En un encuentro entre los gobernadores de Antioquia y Córdoba, Andrés Julián Rendón y Erasmo Zuleta, respectivamente, expresaron su firme voluntad y compromiso en abordar de manera definitiva diversas problemáticas que afectan la dinámica económica y social entre ambos departamentos. Entre los temas de mayor relevancia a tratados, se destacó la preocupante erupción marino-costera que impacta el tramo vial entre Montería y Arboletes, así como la necesidad de intervenir en la vía que conecta el departamento de Córdoba con el municipio de San Pedro Urabá y el tramo entre el municipio de Canalete y la vereda Garrapata en Arboletes. Durante la reunión, el gobernador Andrés Julián Rendón se comprometió personalmente a llevar a cabo la intervención necesaria en la vía que se extiende desde Arboletes hasta San Pedro Urabá y el tambito Mellitos.